Una persona que le pidió tzedakah a una mujer, y la mujer le da tzedakah, ¿está permitido recibir tzedakah de una mujer casada o no se puede recibir tzedakah de ella? Dice Shuharuj que no se puede recibir tzedakah ni de las mujeres ni de los niños, a menos de que sea un monto pequeño, que es algo que normalmente ella maneja, que se le da a ella para que pueda gastar en lo que ella quiere. Pero si ella quiere dar un monto grande, tiene que ser que el esposo esté de acuerdo con eso. Antes de que recibirlo de ella, tiene que pedirle permiso al esposo que también esté de acuerdo con ese monto. Ahora esto es en un caso normal, pero ¿qué pasa en un caso que la mujer es la que aporta más dinero en la casa? ¿Significa que ella gana más que el esposo o que ella paga todos los gastos de la casa? En ese caso, aunque sea un monto grande, se puede recibir de la mujer siempre y cuando el esposo no se opone. Pero si el esposo dice que él no está de acuerdo, también en ese caso no se va a poder recibir un monto grande de la mujer. Todo esto es cuando es un matrimonio que tienen el acuerdo normal de la ketubah. Pero si ella tiene un acuerdo, que ella dice que ella no se alimenta y ella tampoco, lo que ella gana no se lo tiene que dar el esposo, en ese caso, ella puede dar lo que quiera que sea de acá, también si es un monto muy grande. ¡Gracias!